No, sí. No, dijo primero. ¿Y acá? ¿Por acá? ¿Nombre? Taller. Ajá, y él viniste también, mirá, ahí ya está. Con todos en la mano, preparado, listo. Sí. Y mamá, bueno, acompañando. Sí, sí. ¿Deja miedo? ¿Cómo es la preparación previa? Sí, sí. Sí, le da miedo. ¿Está acompañando? ¿Usted ya está vacunada? Sí, sí. ¿Quedaban ellos en la familia? Sí, y el otro nene chiquito. Y ha traído todo, veo que cada uno además con su carnet en la mano. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Aquí van saliendo algunos, a ver, con chupetín en mano y todo. ¿Te vacunaste? ¿Sí? ¿No dolió? No. No, no dolió. ¿Y vos también te vacunaste? No. ¿No? Ah, pero te vas con un chupetín. Bueno, y los chicos esperan, por supuesto. Y hay algo que voy a también señalarles aquí. Hay algunos de los chicos que vienen desde la escuela o van a la escuela ya después de vacunarse. Y con algunas manualidades, yo no sé si ustedes se acordarán, pero esta es una manualidad tradicional que siempre hacíamos en la escuela. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿con una manualidad vienen también? Sí, ella la hizo en la escuela. A ver, a ver que vamos a mostrarla. ¿A qué escuela vas? ¿La Estrada? A la de ella, la de ahí. ¿A la de acá? ¿A la de acá? Sí, voy a esta. ¿Y qué hiciste? Esto no sé con qué se hace, pero si vos le pones agua, que es el pelo que es, pasto. Ah, hermosa, hermosa te quedó. ¿Sí? Sí. ¿Venís a vacunarte? Sí, sí, pero no quiero venir a vacunarme. No duele, no duele nada. Ah. No lo convencí demasiado. Bueno, hermosa tu manualidad. ¿Vas a ir a la escuela? ¿Ya no? ¿Ya ahora después de acá te vas a casa? Sí, me voy a casa. ¿Estás trayendo a los chicos? Sí. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, de diferentes edades. ¿Qué edades? Once, diez, ocho y cinco años. Todos vinieron súper valientes, ¿no? Sí. Sí, no va a doler nada. No. ¿Son de por aquí cerca? En la escuela Estrada van ellos. Ah, bien. Y hoy tienen permiso de faltar porque, como se tienen que vacunar, así que. Y son de acá del barrio Macarones. ¿En las familias ya todos vacunados? Nosotros los grandes no. ¿No? No. Ah, hay que ir. Empezaban por los chicos, así que por nosotros. Claro, primero los chicos. Bueno, ya he venido canchero, todo hasta con los anteojos trajo. Sí. Qué lindo tus anteojos, Che. Sí. 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 ¡Gracias!